Un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández estudia cómo mejorar la estabilidad en el tronco de las personas mayores, uno de los colectivos más propensos a las caídas. Para ello trabajan durante tres meses con 40 voluntarios mayores de 65 años. Si los resultados son positivos, estos ejercicios de estabilidad se incorporarán a las tablas de entrenamiento para personas mayores. Controlar la estabilidad de la columna mejora el rendimiento de los deportistas. ¿Pero funciona igualmente con personas mayores? La respuesta es sí. Tener una columna fuerte mejora el equilibrio y así se evitan las caídas tan frecuentes entre este colectivo. ¿Pero cómo se consigue una columna fuerte? Esa es la pregunta que se han hecho un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Están estudiando si es posible mejorar el equilibrio de las personas mayores a través de un programa de entrenamiento. Durante tres meses están trabajando con 40 voluntarios mayores de 65 años que practican ejercicio de manera habitual. Tenemos dos grupos. Uno de ellos hace actividad física dos días por semana y el otro grupo hace exactamente lo mismo, esos dos días por semana, pero durante diez minutos trabajamos la fuerza del tronco. Hacemos ejercicios específicos para mejorar la fuerza del tronco. Y en mayo veremos si hay diferencias entre un grupo y otro en cuanto a la estabilidad que tienen en el tronco y la estabilidad que tienen de pie y si ese tipo de ejercicios sería interesante meterlos dentro de las rutinas normales de actividad física que hacemos con personas mayores. Pero mantenerse en forma significa también entrenar la mente y las habilidades sociales que suelen debilitarse con la edad. Por eso investigadores de la UMH van a estudiar cuál es la mejor vía para mejorar el nivel cognitivo de las personas mayores. Si el ejercicio físico, la terapia psicológica o una combinación de ambas. En primer lugar, crear un grupo de actividad física y un grupo de terapias cognitivas y después un grupo mixto que haga las dos cosas y comprobar si esa capacidad cognitiva mejora igual haciendo una cosa u otra, mejora diferente según cuál de las dos actividades hagas, mejora más si las combinas o no. Este estudio comenzará el próximo curso y estará coordinado por investigadores de las ramas del deporte y de la psicología de la UMH. De momento, lo que sí parece claro es que el ejercicio físico fomenta las relaciones y hasta el buen humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!